Todos están pendientes a ti, pero tu puesta pa' mi Haciendo que me odien mas, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy, yo te voy a buscar Non mais regardez, on arrive à Olvos, c'est censé être une île paradisiaque Il a du pleuvoir, il y a un vent de ouf Genre les routes elles sont complètement inondées En fait les voitures sont interdites ici, il n'y a que des voitures de golf, de quads, etc Donc heureusement eux ils peuvent à peu près passer dans l'eau Mais là ça me semble impossible Attends vous avez promis une flèche de rêve, c'est un peu le premier truc qui se passe C'est pas comme vous avez fait Nous nous avons offert des cocktails magnifiques Ensuite qui arrive, un petit toast de poulet Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On est en direction Playa Mosquito, en fait c'est assez connu parce que c'est des bancs de sable blancs C'est marrant parce qu'on ne sait pas vraiment la structure du sable ici, c'est plus comme de la base C'est un peu baseux On s'enfonce de gros Ouais, regarde Voilà c'est tout Regarde, regarde C'est des sables émouvants Ouais, regarde Oh, oh Vas-y, fais une Ouais Tu cours en fait Vu qu'ici La mer parfois elle monte Ou il pleut énormément Bah les routes elles sont complètement inondées Ouais Et les taxis ici c'est des Des buggy hein quoi C'est des énormes buggy y a la recuadra del rodo, de la mano a pieds esta, la expedición vamos a ir después porque hay un poco de vent hay un poco de vent, todos los gente están en maillot de bain pero nosotros hacemos las frídeas hacemos las frídeas y es magnífico hay muchos que hacen el kitesurf la agua es increíble, es realmente transparente en Mexique es tan transparente hay un poco de ventas pero la gente se encuentra en un poco pero por ejemplo hay un poco de ventas y es muy importante es que hay un poco más de ventas y no hay agua y luego la gente va a recorrer y es fácil y también hay un poco de ventas son antiguos se vieron Espera, ¿es bien? ¡Suscríbete al canal! 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 y nos partiremos después en fin de la jornada bueno, hemos olvidado de tomar la carta no hay wifi no sabemos lo que vamos a comer ¿Quieres pollo con chimichurri? yo te compro un poco ¿Quieres pollo con chimichurri? ¿no? ¿no? ¿Quieres pollo con chimichurri? ¿no? No rush. Me siento dQuébb. Oh no. No, no. No, no, pero tú estás 3-4, tú tienes dos de la primera semana. Sí, tu ya ganas una vez. Bueno, también yo ganas una vez. Bueno, lo sé. Es nuestro jugador preferente. Pero parece muy bueno. Entonces, ¿qué te has dado? Me he dado... Este es el huevo. Y en una con el fromaje y una sin fromaje. Este es el porc. Y este es el huevo. No sé qué es. No sé qué es. Te has dado una quesadillas con el huevo. Y te has dado un vegan chorizo. Vamos a probar. A la próxima. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Imagina que tú sales de tu nacelle. Tienes un poco. Tú marches todo derecho. O sea, tú estás hablando a alguien. Y tú tomes. En el agua. Oh, el trottoor. C'est fou. El trottoor es gigantesco. Un hombre, a 21 horas, estaba pintando en blanco el palmiro. No sé qué es. No sé por qué los palmiros peñen en blanco. No sé si es para que los chicos que tienen un poco bu, no se los peguen. Es quizás para no tener una enfermedad. No sé qué es. Díselo en comentarios si saben por qué los palmiros no son. Este es nuestro segundo dejejo a Holbox. Es un poco de nuaje como puedes ver, pero al menos se regaló. Sí. 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 Pues vamos a ir para el dejejo. ¿Sabes que tiene que ser muy bonito? Y yo tengo tacos con púlpes. ¡Aquí bien! Muy bonito, francamente. Y en más, podemos comprar unas boletas para 300 o 500 euros. Y no es muy caro. Y no es muy caro, porque después se rende en comida y en comida y en comida, así que es el Cachanlí, por ejemplo. ¡Cachanlí! ¡Es súper bueno! ¡Franchamente, yo recomiendo el burrito al pulé. El burrito es un poco frío y es la primera vez que veo esto en los dos de los mexicanos. ¡E nulia, sí, 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 sí. ¡E nulia, es súper súper chocos, ¡ay, sí! ¡Y un de relevancio de ganas! ¡Ya la hora rezamos por el sol. ¡Edría muy bueno tampoco, el enero! ¡Así, sí, 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 sí! ¡De acuerdo con el par educateado, oscrativos! ¡Todo al sol, el dueño a la punta de mosquitos, ya la punta mosquitosa, ¡ay, sí! ¡Ahí a todo el tiempo! ¡E no es muy caro, aquí, los trozo ras, ellos son súper óptos! ¡La guarda, la muerte! ahora vamos a mirar en realidad es así que en la que se escapa en la que se escapa en la que se escapa gay pero a la que se escapa es muy pequeña es muy pequeña no entiendes ¿Cuál es la oportunidad de estar en el cielo en el cielo? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el cielo en el cielo en el cielo? Realmente es un buen augurio, porque los otros días es muy viejo. Y ahora, el cielo es ultra dégagado en el cielo. Vamos a ver. ¡Mamá, mi mamá me pavó de las coucheras de soledad y no había visto por lo mismo porque hay mucho nul. Y ahora, el cielo es tan bonito. Es verdad que el cielo es muy bonito. ¿Hieres, ¿no? ¿Tiene que ver mucho? ¿Es que hay mucho nul. ¡Ah, la, 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 la. Esa es mi coquetel preferido, Mezcalita. Esa es mi coquetel preferido. 1, 2, 3, 4, 6. ¡Amen! ¡Amen! Esa es la 3º sauce piquante. La 4º, la 5º que yo disfruto, no piquante. En fin, les cerveaux dicen que es muy muy piquante. Y Alexi ama que es muy piquante. Y Alexi dice que es muy piquante. Si es un mexicano de visitación, es muy piquante. Y en verdad, no es muy piquante. Y a menos piquante, pero para los turistas, no es piquante. Pero yo creo que le preguimiento porque no quieren que los pueblos se sienten mal. ¡Gracias! la pizzeria la pizzeria era muy buena y justo a la casa la primera vez en el centro que no era muy buena y la gente era muy buena y hay un restaurante de tacos justo a la casa la cabana es muy buena la pizza es enorme y hacen de pizza de las cranes fraîches excelente nuestro primer día a Olbos es un poco de depar un poco menos de chance porque no es la saison para venir aquí era más interesante en abril, en mes, en juan haces un poco de fred pero la gente se hacía un poco de fred en Bretagne es cierto pero es muy bonito es muy natural es muy muy bonito es muy muy bonito es muy bonito es muy bonito con los blancos y los lagos de la turquoise es muy bonito y está aproximadamente una hora de marcha desde el centro y por la bioluminescence no podían ver mucho hay que irse a mover y ver 2 o 3 y ver 2 o 3 es muy bonito es muy bonito y ver 2 o 3 y ver 3 y ver 2 o 3 y ver 3 y ver 2 y ver y ver 2 Pero es súper bien, los servicios de la Francia es agradable. La fin de Punta Coco. La chale de Punta Coco. Là, on est en train de partir, on prend le ferry. Il fait tellement beau. On va voir avec comment on est partis. Il y a le ciel bleu, l'eau n'est pas du tout. Il n'y a pas de vent, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada La chale de Punta Coco.